Buenys yo soy el Pimpin Cada día que llego a la casa siempre voy a estar más cansado que la mierda Quería alguien que me haga masaje Pero... Aló Así que me compré esta Máquina de terapia digital Digamos es una máquina que te da corriente Y haciendo masaje MASAJE Aquí dice que son terapias orientales Stoker ¿Qué es Stoker? Masaje Acupuntura Manipuración Cupping ¿Alguien sabe qué es cupping? Esto Esto es cupping Yo nunca he hecho eso así que no sé para qué funciona eso Tengo que ahí Libro de... No Un cable Se supone que es para Dar corriente Enchufe Creo que esto Esta cosita es para Pegarse en el cuerpo, ¿cierto? Hay cuatro Nuestro protagonista La máquina Fierro, wey Así que le vamos a poner Pilas Eso es decir que Me va a dar corriente de la pila Entonces, ¿por qué me dieron el...? Quiero, quiero... Se puede usar de las dos formas Así que cuando quiero suicidarme Le pongo esta ¿Qué? 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 Hay un papel pegado encima Y adentro hay una cosita como silicona ¿Prendió? Dos Como silicona El otro lado también Así que le pegamos aquí A mi brazo ¡Oh! Está muy, muy, muy helado Y pegado, ¿eh? Le prendamos Eh, ¿qué me voy a poner? Siento como que está muy helado Está bien así Pongamo... ¿Qué es eso? ¿Me está igualando que las kumpudas se pecan acá? Stroke Stroke En la hombra Masaje Donde queráis Ya, pongamos... Masaje Masaje Y... ¿Cómo lo prendo? ¡También! ¡Kuchukamai! ¿Viste como estaba bien mis brazos? Como que me dan corriente De aquí hacia acá Estaba en nivel 1 Sentía como que mis brazos... Eh... Que... Como que... Había algo y me están tirando los brazos ¡Qué miedo! Yo cacho que con 1 está bien Estaba en nivel 1 Stroke 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 O hay que ponerlo, ¿no? Stroke No lo puse yo en el dedo Tiene ritmo No estoy muriendo yo Te lo juro Me está muriendo la corriente No lo puse 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 ¡Pues no! Estoy muy raro ¡Cape! ¡Cape! jajaja mira hay mucha corriente oh 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 cupping sigue brígido cupping como que te da corriente así infinitamente porque se movió así mi brazo vamos a poner los cuatro veamos que pasa con los cuatro prender modo coua stroken muy apagado strok nieve que sí que hace ahora está en el nivel 2 nivel 3 jajaja ¡Nive! ¡Cinco! ¡Nive! ¡Seis! ¡Uy! 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 ¿Estoy bailando o no? ¡No puede hablar! ¡Conchón! Puse nivel siete y no aguanté ¿Vos le ha quemado mi brazo? ¡Se quemó mi brazo! Quemaron mi pelo ¿Se ven o no? Puntito negro ¿Qué pasa si le pongo? En mi cara Había puesto en masajes Stroke ¡Que jodió que jodió mi ojo! ¡Guauuu! ¡Guauuuu! ¡Qué horror! ¡Mis salió! no funciona con uno tiene que ser los dos lados porque yo cacho que los corrientes tienen que bajar por tu cuerpo así todavía puedo reír ahora vamos a probar todos los modos que hay que voy a hago puntura manipulación al final casi todo lo mismo solo que te cambió el ritmo de corriente bueno así que hoy día el vídeo me pongo hasta aquí si te gustó dale like abajo suscríbete a mi canal soy bien bien nos vemos en el próximo vídeo adiós y